Bueno, yo trabajo en la empresa de QBIT como desarrollador y consultor técnico, por mi parte, bueno, desarrollo toda la parte técnica de adaptaciones de módulos, adaptaciones que nos piden los clientes. Y bueno, os comento. Los puntos que vamos a ver hoy son la parte de general, que será un poco más la parte de, pues, que han cambiado la importación de datos, ediciones colaborativas, luego conversaciones, pues, toda la parte de videollamadas, reacciones y los mensajes. Luego también cambios en proyectos, planificación, que solamente van a ser todo la parte, en este caso va a ser todo Enterprise, ¿vale? Bueno, os comento. En Enterprise va a ser todo planificación y código de barras, ¿vale? Ya que estos módulos solamente se pueden utilizar para esta versión Enterprise nada más. Y el resto, veremos que hay muchos cambios que estranela tanto en Community como en Enterprise. Entonces, yo estoy explicando por partes, pues, lo que he comentado en general, conversaciones, proyectos. Luego también, sobre todo, han cambiado el diseño de las páginas web para que, sobre todo que hay el e-commerce de Odu, pues, ha cambiado bastante el diseño, es mucho más usable, bueno, más intuitivo, más sencillo de configurar, ¿vale? De inventario que hay algunos cambios, sobre todo para la parte de ajuste de inventario, ¿vale? Que es mucho más sencillo. Y también cambios en productos y luego algunas configuraciones para rutas y ubicaciones. De marketing por e-mail, hay cambios también, por ejemplo, a la hora de las plantillas, luego los testeos, ¿vale? Y punto de venta, pues, por ejemplo, cupones y promociones, ¿vale? Entonces, os voy explicando uno a uno, ¿vale? Tanto en caso de que toque, pues, Community, primero en Community, luego en Enterprise. Y os voy comentando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la parte de, más de general, ¿vale? Entonces, por la parte de general comentaros, comentaros que, por ejemplo, nuestro proyecto, proyecto, ¿vale? Pero en lo que sí pasa, por ejemplo, en los proyectos, ¿vale? En el apartado de descripción. En la descripción, aquí vemos, sobre todo la descripción, por ejemplo, y en los campos que sean más típicos, de diseño de HTML y demás, podemos ver que tenemos, han añadido la opción de, pues, puedes añadir cabeceras, puedes añadir un atajo de tecla, ¿no? Como cuando haces, por ejemplo, quieres avanzar más en los siguientes registros, los siguientes datos, ¿vale? Pues, en la parte de descripción añadido, pues, más opciones de, para añadir más rápido, pues, por ejemplo, por ejemplo, lo que digo, textos, cabeceras, atajos de tecla más rápido para poder escribir las descripciones de, o de tareas, o notas, y la parte está más de, en cuanto a la parte de descripción. Más cosas que han cambiado son la parte de descripción colaborativa, ¿vale? En ciertos casos, en el caso de proyectos, me meto ya un poco dentro. Sí, no voy a configurar en ajustes. Vale, tenemos una opción, ¿vale? En, por ejemplo, en lo que comentaba, el PAS colaborativo, ¿vale? Esto es lo que nos permite, es más, lo que digo, que dos usuarios a la vez puedan editar, por ejemplo, la misma tarea para que puedan añadir cosas, borrar, o lo que sea, porque ya en las versiones anteriores, por lo menos en la versión 14 hacia atrás, muchas veces querías editar una tarea o alguna nota de, por ejemplo, en un contacto, tenías problemas por añadir un texto y se suscribía a uno, el otro no se guardaba, entonces con esto lo que se evita es eso, tú puedes editar, añadir, tanto uno como el otro añada lo que quiera, sin perjudicar a nadie para que se guarde toda la información. Yo en mi caso no, como no tengo otro usuario y está todo en local, ¿vale? Si os puedo decir que, lo que os puedo decir es que aquí se añade como una especie de un servicio, ¿vale? Que es el texto colaborativo, ¿vale? Y esto genera una nave API que esto lo genera de forma automática, ¿vale? Esto no hay que tocar nada. Entonces, si yo me voy ahora a una tarea. Si yo me voy... No. No. Vale. Vale, bueno, pues aquí va mejor y solamente no... No lo hice. No lo hice. No lo hice. Pues no he tenido problemas al inicializarlo, pero... Por cuestiones de lo que se me ha dado algún problema. Pero en principio, bueno, cuando... Lo que se os cuento comentar es... Si yo por ejemplo estoy aquí y aquí arriba hay otro usuario escribiendo, se ve en todo momento en momento real el registro vale es decir, yo lo estoy escribiendo aquí y a la vez que yo escribo aquí se ven los cambios entonces esto por la parte de más de general de edición colaborativa vale luego, más así de general lo que estaba comentando era la parte de importaciones entonces, como sabéis desde la versión 14 para importar cualquier dato de contactos contabilidad, bueno, cuentas contables o pedidos cualquier modelo está en favoritos entonces yo desde aquí vale si me dejáis un momento un segundo bueno, lo escribo al momento a ver, lo veis al momento también todo esto vale, yo pongo por ejemplo aquí en email y pongo por ejemplo nombre nombre 1 entonces, aquí lo ponemos prueba 2 le pongo nombre 2 entonces lo guardamos voy a guardar como csv no puedo guardar también este pero bueno yo siempre prefiero recomendar de csv para las importaciones entonces si yo subo por ejemplo este vale veis que actualmente las columnas antiguamente la versión 14 estaban todas en la en forma horizontal vale voy a escoger puedes coger todos los campos y deslizar de izquierda a derecha ahora la forma es todo en vertical vale aquí es verdad que puedes esto no ha cambiado mucho vale puedes buscar por los campos que tú quieras email correo vale pues esto lo ha detectado automáticamente porque le he puesto el mismo nombre la parte esta de comentarios yo al menos no la no la he llegado a probar pero sí que verá que aquí tienes más opciones como de formatos de fecha de separar luego también puedes separar archivos por comas puntos o no sino que no puedes separar y bueno luego también las opciones para esto es importante muchas veces decimos que la primera es la cabecera para que no importe por ejemplo la cabecera de email tiene un nombre que no le importe porque al no ser datos reales o sea al ser los datos en este caso de contactos no nos vale no nos interesa por lo demás sigue todo igual de prueba puedes probar y mira está todo correcto siempre luego si salta en errores pues aparece todo en color rojo vale por ejemplo si yo pongo que es código vamos a poner por ejemplo el idioma vale si yo voy a probar veis que me da este file a la derecha vale y aquí idioma en este caso pues me lo he puesto en email pero si podemos poner ese o los sistemas que tengáis instalados vale en el sistema y os puedo vale entonces bueno para no tardar mucho más le voy a probar importar vale y si me voy a por ejemplo agrupo creo por ejemplo voy a fijar por creado al día de hoy vale voy a agrupar todos por día vale y como vemos aquí pues han importado los dos los dos contactos vale de nombre uno y prueba admin que más cosas a destacar de general que ha sido importantes vale como sabéis en algunos según el tipo de modelo si es por ejemplo la parte más de CRM o los pedidos sabéis que hay un campo que es para por ejemplo categorías sobre todo que queremos añadir aquí no tenemos CRM instalado pero si queremos añadir por ejemplo etiquetas categorías estos son campos que se llaman muchos a muchos entonces si yo por ejemplo a este contacto le añado estas dos categorías vale y por ejemplo también a este un segundo y empleados este vale servicios una cosa que ha mejorado que está bastante bien por mi parte yo creo es que tú puedas agrupar por el campo de categorías que aunque sea un campo muchos a muchos te lo permito vale aquí hay que hacer un inciso bastante importante vale porque como sabéis bueno perdón como veis tengo yo aquí 41 registros y si yo agrupo por el campo de categorías que es un campo de muchos a muchos vale ves que aquí bueno hay bastantes que están sin definir pero claro si tú echas las cuentas dices aquí tengo 1 3 4 6 8 12 y 46 bueno más de 45 no aquí hay que tener cuidado vale porque no son 45 contactos no esto lo que quiere decir es vale yo agrupo por categorías pero yo quiero decir es vale de contratos la categoría que hay aquí empleados son Colen en Díaz luego en Consulting Services tengo tres que son Brandon Colen que también aquí se repite y esto es un problema sobre todo para por ejemplo queremos sacar a lo mejor informes de pedidos o como estaba comentando de temas de oportunidades iniciativas vale que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estadísticas para hacer estadísticas y demás vale eso lo quiero recalcar bastante vale luego por parte de general como he comentado pues la dirección colaborativa luego bueno este comentario el campo de muchos a muchos y la parte esta de de la importación de datos vale está como lo hemos probado en Community en Enterprise también lo tenemos vale yo tengo que seguir también lo os lo enseño vale para que lo tengáis ahí para que lo podáis ver entonces entonces bueno vamos para estar explicando a ver si me han ido estoy arrancando la vale 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 Vale, pues como os explicaba, aquí también se puede ver que más o menos es igual, yo agrupo por aquí, agrupo el campo categorías, y es lo mismo, bueno, no aquí no edita ningún contacto, pero es exactamente lo mismo. Vale, aquí se puede ver, por ejemplo, que el contacto Wood Corner está tanto en Vendor Office Supplies y Vendor Des Manufacturers, ¿vale? Luego, la parte de importación, pues como he comentado, es exactamente exactamente lo mismo, ¿vale? En principio no hay ninguna diferencia respecto visualmente y funcionalmente, si lo pruebo funciona igual, o por ejemplo, si quiero cambiarlo, vamos a poner, me gusta el idioma, ¿vale? Para que falle al probar, ¿vale? En principio es todo igual, si voy a poner el botón, no, 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 no importa. Entonces yo por ejemplo a este usuario le voy a meter las categorías de Consulting, Vendor Office Supplies, Entonces vemos aquí que hay tres, luego lo he metido también por aquí, Consulting Services, y esto igual, la parte de luego comentada de la dirección colaborativa, esto está en proyectos, pero también está en la aplicación de notas, y luego también en contactos. Gracias. 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 Entonces como vemos aquí los atajos de teclado pues es igual, he añadido una cabecera, el texto que yo quiera, he añadido el texto que no puedo cambiar, vale, y esto lo voy a guardar Vale, y en principio bueno así de general es lo que más por mi parte o lo que hemos visto nosotros que es lo más interesante y más en la parte general. La parte de edición colaborativa también importante recalcar aunque no le hemos puesto la presentación en las hojas de cálculo. Yo por mi parte lo que probamos, vale, yo lo comento, tuve problemas para la hora de cuando yo editaba el Excel, vale, y el otro compañero lo hacía conmigo para añadir cualquier texto, añadir cualquier cosa. Yo no notaba digamos que se podía editar al momento, o sea, tú lo editabas pero no se estaba viendo realmente los cambios de uno y de otro, entonces yo aquí no puedo, no digo que no funcione, sino que en mi caso no lo conseguimos probar bien si es que faltaba alguna configuración o alguna cosa, pero por lo que vimos no... No había ninguna configuración específica para la colaboración en tiempo real, en el caso de hojas de cálculo. Vale, luego el siguiente punto, como os comentaba, es la parte de conversaciones. Vale, de la parte de conversaciones, los cambios que ha habido, vale, como más o menos ya veis por lo menos en community, es... Puedo realizar videollamadas, vale, pues yo aquí, bueno, lo tengo como... es un caso en este caso local, vale, no puedo probar con más de un usuario, pero bueno, yo no lo digo igual. Aquí, pues bueno, funciona como si fuera Google Meet, o si usáis Discord, o el propio Zoom como estamos viendo ahora, o cualquier otra aplicación de videollamada. Tenemos la opción de activar, tenemos el micrófono, luego la videocámara, luego también la opción de compartir pantalla, vale, yo no voy a compartir, bueno, estoy compartiendo... Estoy compartiendo yo todo esto. Vale, perdóname. Vale, perdóname. Vale, perdóname, que estaba activada la otra. Vale. Lo que estaba explicando es, bueno, lo que estaba explicando rápidamente es la videollamada que estaba compartiendo otra. Lo que estaba diciendo es, tienes la opción del micrófono, la opción de... De luego, bueno, activar la cámara o no. Vale, luego también la opción de, como de, para que te puedas silenciar. Vale. Y luego también, pues, más ajustes que hemos visto, vale. Tienes la opción de, si yo pulso, por ejemplo, el espacio, vale. Con esta opción yo puedo decir, pues, que cuando yo pulso el espacio, pues hablo o se dejo de presionar, no hablo. Vale. Vale. Entonces, y luego aquí podemos, después del tiempo, esto no lo llego a probar realmente, pero... Esta parte de aquí no lo he probado. Pero, bueno, la parte de pulsionar funciona bien. Vale. Y luego también tienes la opción de, como en muchos dispositivos, pues, por qué audio quieres escuchar. Si por los auriculares o por el altavoz del ordenador. Vale. O, en esta caso, el navegador. Bueno, compartir pantalla al final es como si compartiera con el navegador de Zoom igual, en este caso. Y luego de las videollamadas, por mi parte, comentaros, comentaros que hicimos una programa entre... Lo que hicimos fue de 5 a 10 personas. Vale. Y tuvimos bastantes problemas para poder hablar entre nosotros. Es decir, a uno les daba error de que no se escuchaban. Luego, por ejemplo, que yo escuchaba a él y no... Pero él no se escuchaba al hablar. Y esos son bastantes problemas. Luego, también comentar que las videollamadas, a día de hoy, por lo que he comentado tanto de la keynote que hubo de Google Experience. Pero luego, como hemos visto nosotros, las videollamadas son todo entre usuarios internos. Yo, por mi parte, yo creo que estaría bien que fuera también, por ejemplo, para usuarios de portal, por ejemplo. Si quieres conceder, o sea, hacer una reunión con lo que sea, estaría muy bien eso. Para poder, bueno, hablar, comunicarte con él, sin utilizar, por ejemplo, sin utilizar herramientas externas como Google Meet, como he dicho, Discord u otras herramientas. Vale. De conversaciones también lo que ha cambiado... Bueno, los mensajes no han cambiado... No han cambiado... A nivel de... Aquí, a nivel de escribir, no han cambiado mucho, ¿vale? Lo que se ha cambiado, por ejemplo, es... Tienes la opción de editar el mensaje, ¿vale? Que eso... La verdad es que se agradece bastante porque muchas veces... Es un problema tener que volver... Enviar el mismo mensaje y cambiar alguna letra o... Que es lo más normal, ¿no? Como pasa en WhatsApp o en la aplicación de Telegram o en Discord también, ¿vale? Que están esas opciones. Y luego también tiene la opción de borrar el mensaje que has escrito. Y luego también, pues bueno, esto es más como... Más estilo también en Discord también se puede ver. Y luego... Está la parte de reacciones de... Puedes reaccionar con distintos emoticonos, distintos... Distintos likes, como se dice. La parte destacada no ha cambiado nada. Luego... Luego también está... También es muy interesante que esta versión 15, que tú puedas responder a... A ese mensaje, ¿no? Es decir... Tú envías un mensaje normalmente desde la versión 14... Desde la versión 14 hacia atrás, pues... Puedes enviar mensajes como si estuviera... Que respondes, pero no... Pero no respondes realmente. Es decir, yo lo que quiero a lo mejor es seguir un... Un hilo de mensajes. Es decir, están hablando de... No sé, por ejemplo... Están hablando de algún tema de... Algún proyecto o lo que sea. Me interesa seguir ese hilo. Entonces, con esta opción... Pues... Está muy bien para... Poder leer todos los mensajes de... De todo el historial. Y luego, si pinchas en el mensaje anterior... Vamos a ver que ha respondido. En este caso, porque no... No tengo muchos, pero... Si te llevas el mensaje que... Que ha respondido. Para ir, bueno... Encadenándolos... En el historial. La parte de mensajes simplificó... La parte de conversaciones nada más que habíamos visto. La verdad que... Como digo... Las videollamadas... Está bien que lo hayan metido como funcionalidad nueva. Pero... Pero creo que falta... Yo creo... A partir de que lo testen bien... Que lo mejoren. Sobre todo para... Que puedan estar todas las personas posibles. Porque entre... Para mí que entre 5 o 10 personas no... No se puedan... Hacer una reunión típica... La reunión esta de... Típico de proyecto semanal o diario. Y demás. Es una pena, la verdad. Pero bueno... Yo creo que para mí está bastante avanzado. Para hacer reuniones cortas, por ejemplo... Pues entre 2 personas o 3. Y... Está bastante avanzado. Me gusta... Por nuestra parte de mí me gusta bastante. Vale. Eh... ¿Qué más? Lo que estaba comentando antes de... Después de conversaciones... Después de conversaciones... Lo siguiente es... Perdón... La parte más de... Vale. La parte de... Bueno, como estaba explicando proyectos... Eh... Os comento la parte de proyectos... Os comento... Vale. Lo que estaba comentando... La parte de edición colaborativa... Que ya os comentaba antes... Que bueno... Estén proyectos... Luego también en hojas de cálculo... Y... Y la aplicación de notas... Vale. Comentar aquí que la parte de... Que no he comentado antes... La edición colaborativa... Que es más a nivel técnico... Creo que han inventado... O sea... Es un widget nuevo que han creado... Eso estaría... Sería bastante curioso... A lo mejor implementarlo para... Para campos nuevos que se quieran meter... O... Yo creo que... Sería bastante interesante... Integrarlo... Vale. De la parte de proyectos... Que han... Lo que ha añadido... Lo que nos interesa bastante... Es por ejemplo... La dependencia de tareas... Eh... Y luego también... Bueno... De proyectos lo que han cambiado... Es la... Que hay una dependencia de tareas... Y luego en los proyectos... También han metido... La parte de etapas... Vale. En la versión de... En nuestra versión... Nueva versión... Vale. Entonces... Si yo entiendo un proyecto... Como... No sé si lo habéis visto antes... Eh... Ahora tengo la etapa... Pues bueno... De nuevo... En progreso... Vale. Esos son los estados... Que vienen por defecto... Vale. Y yo puedo mover ahora mismo... Este proyecto ha cancelado... O este otro ha hecho... O... Volver a lo que yo... Al estado que yo quiera... Vale. Luego respecto a las... Tareas... Vale. Tenemos aquí un nuevo... Una nueva vista... Eh... Un segundo... Perdón... Perdón... No... 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 Un momento. Vale, en la vista de Man, que por lo que sea no... Vale, en la vista de Enterprise, por lo que se puede ver mejor esto que comentó de las dependencias. En Community no lo hemos conseguido, pero si es verdad que en este caso, pues bueno, tengo la descripción que yo le indico, y todo lo demás. A ver si yo creo, por ejemplo, esta tarea. Y luego este, guarda y cerrar. Vale, yo lo puedo añadir aquí. No me acuerdo. Bueno. Estoy... Gracias. Un malo. Un malo. La verdad es que lo llevamos a probar, pero tienes como la opción de un hilo que te permite llevar hasta la siguiente tarea, que se ajusta aquí. Para la parte de proyectos, en principio no ha habido más cambios de etapas, dependencias, que están en los dos. Porque tarea recurrente, su tarea estaba desde la versión anterior y la 13. La siguiente es la parte de planificación, que es solamente un módulo para la versión Enterprise. Comentar que han cambiado los recálculos. Lo que te permite ahora es planificar órdenes de forma automática. Y luego también, por ejemplo, aquí está en ingres y por mi parte yo lo veo un poco mal. Pero en la versión 14 esto se llama la planificación, o sea, para copiar la semana anterior y esto es para enviar el horario actual. Lo que permite ahora es planificar de forma automática las planificaciones y luego también la proporción de horas planeadas respecto al total que había antes. Esto realmente no ha cambiado nada, a nivel de configuración es todo igual. O sea, no hay ninguna configuración funcional que haya cambiado. Esto estaba de antes, luego esta parte también estaba igual. Luego los roles, los recursos también están, o sea, esto no lo haría nada. Simplemente es, a lo mejor, más a nivel de cálculos de planificar órdenes y lo que he aumentado antes. Luego, vale, la parte que más me ha gustado, junto con lo de las conversaciones y lo he aumentado antes, vale, es la parte del sitio web y el e-commerce. Yo, por mi parte, en Community yo no he probado instalar el sitio web y demás, pero no, digamos, cuando lo que te permite al menos en Enterprise, que en Community no te deja. Tú puedes buscar, pues, si quiero un diseño de página web para una escuela, por ejemplo, o, por ejemplo, para una tienda de animales, me lo invento. Entonces, en el caso de, como digo, en Community no he probado instalarlo y demás, pero no hay ese, como digo, ahora lo enseño en Enterprise, pero esa opción no la dejan aquí. Entonces, si quieres, os enseño para montar el sitio web en Enterprise y luego también la parte de comercio electrónico, vale, que también ha cambiado la parte para, por ejemplo, para marcas de agua de los productos, luego imágenes 3D. Vale, entonces, he creado otra base de datos, vale, para instalarlo aparte, para que no haya conflictos con las pruebas que he hecho para probar con los otros datos, para que lo podáis ver en vivo. Entonces, voy a instalar directamente desde, voy a instalar comercio electrónico, como depende del sitio web. Vale, vale, disculpad. Vale, bueno, vamos a instalar primero, de momento, el sitio web. Vale, bueno, pues vamos a hacer una cosa para que no haya tanto problema. os explico después de os explico otro punto antes de hacer el sitio web e-commerce y mientras voy mientras voy mientras voy mientras os voy explicando otro punto, vale vale, pues os voy a explicar la parte más de ahora de inventario un momentillo os explico inventario vale, para inventario como comenté al principio si me habéis escuchado cosas que han cambiado, lo que había comentado era ajustes de inventario, la parte más del menú vale, y bueno más y os voy explicando vale, os digo a nivel de productos vale, lo que ahora se puede hacer es por ejemplo añadir como una especie de favoritos vale, yo puedo marcar estos cuatro o estos cinco vale entonces yo puedo filtrar aquí por los productos que sean favoritos y bueno pues aquí podéis ver todo lo que es el el contenido lo que es la información de la referencia interna categoría vale y aquí podemos ver pues lo que he comentado pues está la información del producto la categoría el código de barras vale luego otra cosa que importante que cambio al menos lo veo yo aquí al menos en community por ejemplo también la visualización de categoría de código de barras y bueno compañía creo que no lo que es categoría de referencia no ha cambiado en vez de a la izquierda como estaba antes que estaba debajo de tipo de producto lo han puesto a la derecha son cosillas tantas pero pero bueno está curiosa luego también de los productos vale no muchas veces queremos imprimir por ejemplo para estar imprimiendo con el código de barras vale para pegarlo a la hora de vender o a la hora de vender o que sea entonces nos permiten distintos formatos que son tanto de tamaño luego también en ZPL sobre todo para las impresoras vale de Zebra y demás vale entonces yo puedo decir la cantidad luego bueno aquí puedo pedirle pues perdón esto es el diseño de es del informe vale entonces lo que se me carga en el caso del ZPL es un TXT vale que por si no lo entendéis pero bueno esto es esto por ejemplo si nos vamos a a un conversor vale un momentillo vale yo tenía un conversor por si no me equivoco creo que vale esta es una página que luego os comentaré que pasaré por por el chat vale que esto lo utilizo yo bastante para para algunos proyectos o para hacer yo pruebas vale para ver el resultado final de como queda la la etiqueta entonces si el formato en teoría que en principio es correcto el formato del texto se va a pegar y vale esto lo voy a activar lo voy a dejar como está en sitio PDF no perdón en principio red vale perdón vale perdón vale vale perdón aquí tenía que abrir el feature ahorita vale pues como veis como queda el aquí a veces solamente el nombre pero ya sé más o menos que el formato ha quedado que es correcto entonces en el caso de un segundito vale entonces en el caso de los PDF vamos a mirarlo también luego los PDF también quiero ver quiero que lo veáis también le hago firmas bueno está aquí ya descargado vale luego por ejemplo he enseñado luego por ejemplo si también le añado el código de barras un segundito le voy a dar a imprimir etiquetas voy a confirmar vale aquí ya se ve un poquito más más bonito que aparece el código de barras luego el precio de venta y bueno el código de barras para que lo pueda leer con el lector en el caso del ZPL pues como he comentado tienes la etiqueta descargada antes o también con el precio vale luego lo voy a descargar lo voy a subir con con todo vale y aquí vemos que aparece pues otra vez el nombre además pero con más información que es con el precio y con el código de barras vale esto en cuanto a la parte de de productos vale que más lo que estaba comentando en ajustes de inventario vale antiguamente desde la versión 14 hasta versiones más anteriores para hacer el ajuste pues tenía creabas el el ajuste no ponías la fecha de contable la logo y luego también tenías un botón de arriba a la derecha un botón inteligente de productos ahora lo que se hace es directamente desde aquí añades el producto vale luego añades el lote si tú tienes la cantidad a mano cantidad de contable esto no no recuerdo que era pero yo creo que está más traducido la diferencia luego la fecha y bueno el usuario de que lo haya creado luego también tenemos el historial aquí un poco de de los de las líneas de perdón de las operaciones del albarano vale las operaciones de las líneas vale alguien desea saber pues bueno este producto se ha hecho una cantidad hecha a esta fecha y no es más entonces voy a crear aquí entonces me voy a la última línea ponemos este no voy a ponerlo test porque no ahora lo perdemos un tiempo vale luego le pongo la fecha le voy a guardar vale si queda el botón verde entonces le digo tengo aquí la historia le voy a aplicar y ya más o menos pues vemos que se ha actualizado bien o sea yo lo veo mucho más más cómodo ¿no? sobre todo para poder a la hora de hacer importaciones manuales vale porque como comentaba antes al importar el registro pues tenemos la opción de bueno aquí no tengo yo no tengo yo pero esto bueno es de contactos que he comentado que no está aquí vale pero tengo la opción más para mí más completa para importar más rápidamente el ajuste de inventario al hacerlo al anual o según cómo lo haga la empresa bueno yo en este caso no lo he probado pero me gusta bastante luego también de inventario más cambios que haya habido importantes a nivel aparte de más de más de más de más de la parte de productos o la justicia de inventario como tal vale en este caso creo que no lo tengo habilitado pero en este caso no lo tengo habilitado pero siempre he añadido más opciones de configuración para sobre todo las rutas o los almacenes y luego también para las rutas de las reglas de abastecimiento añadido una opción de como una categoría más vale aquí no bueno el milite no está pero si me voy a el enterprise lo tengo que arrancar ahora perdón un momentillo vale vale lo que está comentando en las reglas de abastecimiento hay hay noción más que al menos porque hemos visto en memoria me tengo que acordar dónde está la configuración pero es una categoría nueva que han metido voy a editar todo para que no haya vale por la parte de inventario más no hay cambios que yo recuerdo más influyentes en en cuanto a ajustes o en cuanto haya más cambios eso seguro pero así más relevante será el ajuste de inventario los productos y las etiquetas vale que más comentaros del sitio web bueno estoy todavía ahí tengo que arreglar una cosilla pero os comento más ahora la parte de marketing por email vale de marketing por email os comento bueno una cosa importante comentaros que todo lo que estoy comentando está en community y la enterprise lo que pasa para ir más más rápido pues prefiero la community que es más muy más rápido vale cosas importantes del marketing por email que ha cambiado es por ejemplo la edición de los de los textos enviados o sea perdón de los envíos vale lo que el contenido que yo quiero enviar pues alguna por ejemplo ahora con la navidad las campañas de navidad los no sé los regalos o el par friday o campañas así muy gordas vale lo que han cambiado también mucho es el es el poder el diseñar el todo el formato del texto para poder añadir cabecer como he dicho cabecer como comentaba antes cabeceras o sea bueno títulos subtítulos textos vale para poder todo hacer eso lo que han quitado es añadido han cambiado la forma de las plantillas antiguamente se usaba las plantillas hasta la 14 la ninja 2 pero ahora utilizan las plantillas más de que web vale que las que web para que me entendáis son lo que se usa sobre todo para el sitio web o formularios las páginas web para que sea más sencillo como comentaba de editar estos contenidos vale aquí a nivel visual no se nota lo mejor pero para mí por ejemplo me opino que es mucho mejor este diseño porque no hay tantos problemas de formatos o porque muchas veces cuando alguien diseña el profesional que diseña el envío creo que es más el diseñador web y todo esto yo creo que le va a resultar mucho más fácil realizar este envío vale yo en principio como he comentado pues esto no aquí no se va a notar mucho más visualmente esto no es el asunto no enviar contactos vale no hay que acordar vale luego mejoras que han metido también aquí en ajustes envío vale vale importante vale en principio bueno aquí podemos ver la vista previa del texto luego podemos añadir más emoticonos vale esta parte bueno enviado desde responder a esto no ha cambiado nada vale aquí podemos adjuntar cualquier archivo vale esto no ha cambiado en principio nada la parte más de de community vale pero luego la parte por ejemplo más la parte de enterprise vale vale un segundito voy a añadir el asunto añado bueno vale el diseño es todo igual vale aquí comentar que en el caso de que este modo desarrollador un segundito vale todo lo estoy viendo como usuario normal pero si es verdad si se acuerda si os acordáis vale yo os comento en la versión 14 y anteriores tenías la opción de de TSAB vale desde alfa y demás desde la versión 15 vale que aquí no por eso no se veía voy a añadir esto esto vale vamos vale tenemos luego la media bueno el origen esto no está igual luego también tenemos un nombre tenemos más como más más opciones vale y vale luego estas opciones también las han metido bueno esta no las he llevado a probarte todo todo pero si es verdad que es muy interesante tenerlo para poder hacer a mejor filtros marcadores vale y en la parte del test aquí 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 debe aparecer una opción más que no lo encuentro vale vale en principio luego lo he comentado luego también han añadido alguna opción bueno el servidor de ahí cada uno estaba las compañías de correo ya estaba también vale esta parte no no he tocado nada pero si comentan lo que he estado diciendo que los correos no sé si es porque me falta instalar algo me faltaba instalar algo pero si hay una opción aquí vale que vale no es que no aparece pues bueno os comento que en esta parte de mi dibujo os comento que aparece la opción de el test abre un poco más avanzada vale para poder pues eso quiero enviar por ejemplo quiero hacer este envío vale para ver cómo le llegan a los usuarios o vale y poder ver en vez de continuar a ver cómo queda finalmente eh que más vale luego la parte de de marketing así más que nos interesa esto lo comento más de de boca es la parte de por ejemplo de las redes sociales ¿no? de de facebook de demás vale desde la opción de desde la versión 15 vale se permite añadir por ejemplo te permite añadir más por ejemplo instagram o youtube vale porque antiguamente estaba estaba facebook estaba twitter y demás entonces aquí podemos hacer pues más o menos lo mismo pues publicar publicar todo lo que queramos en instagram o publicar videos en youtube esto yo no yo no voy a engañar no lo he podido probar vale más que nada porque necesitas una cuenta luego lo he preguntado lo he comentado con otros compañeros y bueno necesitas una cuenta de enterprise y todo esto entonces para la prueba con un documento de de boca entonces tú puedes aquí como comentaba eh vincular la cuenta de instagram y hacer publicaciones de pues vídeos fotos o o lo que queramos y en el caso de youtube pues publicar vídeos o lo que queráis eso creo es una cosa bastante interesante ¿no? porque al final son las cinco redes sociales más más utilizadas a día de hoy vale vale ¿qué más comentaros? vale el código de barras vale el código de barras comentaros dos cosas vale como lo digo el código de barras desde la versión 15 vale que la versión 14 no estaba yo tengo la opción de utilizar la cámara en mi caso del ordenador o del móvil no lo he probado porque no tengo la estancia abierta pero yo por ejemplo puedo abrir aquí un un montillo tengo la opción de escanear un producto vale por ejemplo esta botella que tengo aquí un código de barras no sé si lo llega a leer bueno si no ya lo tengo algún archivo a ver Bueno, si le pasas, por ejemplo, un papel con el código de barras, te dice si te lo ha leído, si te lo lee o no. O sea, te dice si este código de barras existe en algún producto o no. Creo que está bastante bien para hacer una prueba rápida o luego podemos ver que está bien para probar escanear, que está bien todo bien. Luego, como también vemos aquí, lo que quiero decir es que cuando lo escaneas te dice la ubicación y la cantidad que tiene disponible. Vale, y luego también cambios así que os comento de boca. He añadido un formato que se llama G1, vale, yo esto lo conozco bien, 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 pero es un formato más válido para poder escanear. Vale, luego, bueno, comentaba, el código de barras solamente está para Enterprise, pero si os comento que creo que es bastante interesante. Hay un código de bar, hay una aplicación de código de barras en la UCA, vale, que vale para la community. Yo ahí os voy a decir, voy a ser sincero, yo ahí, puede que muchas cosas se puedan hacer, lo que hace el código de barras que tiene Enterprise, pero a lo mejor esto que me ha metido de la foto, por ejemplo, pues no. Es posible que no lo tenga. Aparte de que lo tienen, por lo que vi ayer, por lo menos a última hora, no está mirado todavía para la 15, vale, todavía está para la 14, pero aún así, si queréis tener el código de barras aquí instalado en community, pues os recomiendo ese módulo para, por lo menos para hacer las cosas más básicas. Para poder hacer ajustes de inventario o, por ejemplo, hacer las operaciones para, como hacemos aquí, pues tú vas leyendo el código de barras y te va actualizando, le vas metiendo la cantidad de producto para hacer recepciones y todo. Vale, solo como un comentario. Vale. Vale, la parte de punto de venta, vale, lo, bueno, la parte del sitio web e-commerce voy a, creo que lo voy a dejar para lo último mejor, vale, porque tengo que instalar alguna cosilla. Y la parte del punto, lo voy a comentar es el último punto, el último punto que creo que es el más interesante para mí, dentro de, bueno, lo he comentado de lo más tocho, es lo de punto de venta. En el punto de venta, vale, tanto en community como en enterprise, los dos, vale, ha añadido la opción de meter promociones y cupones, vale, para habilitarlo, bueno, pues punto de venta y configuración. Vale, las tarifas ya estaban de antes, vale, esto no ha cambiado nada, esta parte de impuestos tampoco ha cambiado, esto está igual. Y luego también las tarjetas de regalo, vale, porque queremos, por ejemplo, ahora con la Navidad, por ejemplo, y demás que muchas tarjetas de regalo de, por ejemplo, de Amazon, de Corte Inglés o cualquiera de estos, pues se pueden vender desde aquí. Entonces, podemos habilitar de cupones y promociones aquí, vale, podemos ver desde aquí las promociones que hay activadas, vale, que son estas tres de ejemplo. Y bueno, cupones y los cupones igual, podemos ir ahí o como he hecho yo aquí arriba, podemos habilitar, podemos ir delante al menú sin ir, tenía que ir a configuración, vale, los tenemos todos aquí. Un momento, vale, las tarjetas de regalo, pues bueno, para que lo entendáis bien. Tienes una fecha de expiración, luego en importe inicial, por ejemplo, pongo 200 euros, luego aquí podemos asociarlo a un cliente o no, vale, aquí le llama a contacto, pero yo lo hubiera puesto para un cliente. O sea, hubiera puesto el texto corriente, vamos, para que sea más claro. Entonces, bueno, si lo dejamos vacío, pues valen para todos. Vale, esto es más información para ver en qué compras se han hecho, en qué pedidos, a qué línea afecta, vale, solamente información para ver dónde se ha aplicado. Vale, y este es el código a utilizar. Está bien el código, por mi parte, que esté bien, no, para que sea inalterable, pero está curioso. Luego también lo podemos imprimir para, pues, dárselo al cliente o a la persona que se lo demos. Vale. Aquí, bueno, la tarjeta de regalo, el precio, luego el código de la tarjeta. Luego el código de barras, esto es más por, un segundillo, vale, aquí comentar que la tarjeta de regalo, vale, es como promociones y cupones, por si no lo sabéis, o como comento, promociones y cupones os tiran de productos. Entonces, para utilizar las tarjetas de regalo, ha creado un producto nuevo, vale, es este caso, pues, el Giscard. Entonces, aquí yo, personalmente, no tocaría, no tocaría nada a nivel de precio, impuestos a lo mejor, puede que lo puedes tocarlo, pero vamos, por lo demás, yo no lo tocaría, no tocaría nada. Lo único, a lo mejor, el código de barras, vale, porque aquí, a la hora de imprimirlo, es que aparece en blanco, vale, para poder luego escanearlo y aportizarlo en los pedidos, pues, que lo podáis meter y ya está, pero yo, por mi parte, lo demás no, no lo tocaría ser algo que fuera algo muy importante. Y, bueno, a lo mejor, la parte de contables y, bueno, la parte que quiero decir más, que no tocaría mejor son impuestos o precios, pero, a lo mejor, la parte de contable o el código de barras, o la compañía, en ese caso, no hay problema. Entonces, bueno, una vez que he estado todo configurado, tanto tarjetas de alegría como cupones y promociones, vale, voy a iniciar, si es en el punto de venta. Bueno. Bueno, ah, bueno, y lo importante es, lo importante también es decir esto, para habilitar la tarjeta de regalo, por eso, promociones sin entrar por cada punto de venta, vale. De aquí, lo que está comentando, aquí no ha cambiado, no ha cambiado mucho esta parte, como figura de productos, categorías, vale, no, no pasa el cliente. Vale. Y, bueno, por mi parte, aquí, no tenía nada. Ah, vale, y luego os comento más cosas del mundo de venta. Vale, ya se me sorprende. Vale, en mi caso, que tenía la tarifa puesta de Estados Unidos, voy a dejar el euro. Y, bueno, pues... Y, bueno... Y, bueno... Y, bueno, pues... Y, bueno... Bueno, esto es más por tema de contabilidad, que no tengo tiempo de cambiarlo. Bueno, esto es más por ejemplo. 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 Bueno. Bueno, esto es más por ejemplo. Bueno, esto es más por ejemplo. Voy a evitar las tarifas. Ahora que no haya... Bueno. Bueno, voy a hacer una... Voy a agregar una base a todos... Bueno, voy a agregar una base a todos rápida. Bueno. Bueno, voy a agregar una base a todos. 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 Así que desde el momento... Bueno, voy a agregar una base a todos. Bueno, voy a agregar una base a todos. Así que, pues, vamos a agregar un poco de la base a todos. Bueno, voy a agregar un poco de la base a todos. Bueno, voy a agregar un poco de la base a todos. vale que esto no ha variado. Pero como veis aquí ya hay más opciones, ¿no? Tipo el enter codec es para meter el código de promoción o el cupón, ¿vale? Para, pues simplemente metes el código y te aplica el descuento correspondiente. Luego este botón es para, lo que decía, para meter la tarjeta de regalo, metes el código y te lo mete el producto, ¿vale? Luego también del punto de venta comentaros, del punto de venta comentaros también, vale, que no lo he dicho, a la hora de abrir la sesión, que no lo he podido hacer, ¿vale? Cuando cargue todo, te permite la entrada de, tanto la entrada de efectivo y salida de efectivo, ¿vale? Para poder, pues si quiere controlar un poco la caja, pues he metido 200 y se ha quedado con 150 o 50 euros. Y todo eso se puede guardar a nivel de, se puede guardar ese historial, ¿vale? Para poder luego los, sobre todo por ejemplo los estratos bancarios, para ver que eso todo se queda registrado, todos los pagos que se han realizado, ¿vale? Y del punto de venta también, cosa es comentar que de la versión 14 a la 15, la parte de los dispositivos, ¿vale? Muchos, en el caso del lector de godebaras no, porque ya funcionaba, pero muchos dispositivos, que era mejor el datáfono u otros dispositivos, que venían de un, de la IoT de, o sea, para un dispositivo IoT tipo Raspberry o cosas de estas para poder funcionar. Entonces desde la 15 ya no es necesario. Esa parte os puedo comentar, miraros, o sea, miraros, se puede mirar la documentación oficial de Uruguay, ¿vale? Que os puedo decir, luego os mandaré un link con la documentación de usuario de la, bueno, está para la versión 15, para versiones anteriores, pero que desde ahí se puede explicar, os explica bien cómo configurar cualquier dispositivo y demás. ¿Vale? Esto ya ha terminado, vale. Un segundito. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. No. Vale, lo han hecho. Vale, lo han hecho. Lo he instalado en ingres por, bueno, como tenía bastante problemas con la configuración y ya que lo tenía configurado en otros sistemas, pero no me da tiempo a terminarlo. Entonces, bueno, vamos a probar en ingres, que al final es exactamente lo mismo. Vale, ya con esto, bueno, pruebo un cargo de datos de prueba y os lo enseño rápidamente. Vale, bueno, con esta versión multa de venta, evidentemente tira de productos, de ventas, en este caso no tira. Vale, pues es verdad que es una cosa bastante importante. Como está instalado de compones y promociones, y compones y promociones no tira del módulo de ventas. Vale, pues como lo habéis visto en la otra base de datos, que cuando lo veis ahora no se instala. Vale, porque como pones y promociones se puede usar para, luego también para la parte de comercio electrónico y todo esto. Pues también, en este caso el punto de venta como tira de otro no depende de ventas. Vale, el punto de venta, en principio no hay más, más cambios gordos, es decir, la parte esta de compones, promociones, las tarjetas de regalo. El dispositivo, bueno, los dispositivos periféricos como tal que no dependan de la IoT, algunos de ellos. Esto repito, hay que mirar bien la documentación oficial de Odoo. Vale, porque a veces creemos que a mejor el datafone o no, pero, y luego sí, eso es muy importante observarlo. Y bueno, lo que he comentado, bueno, todo lo que he comentado de estos cambios están en Community y en la interface de los dos. Lo de compones, promociones y, bueno, todos los cambios que he comentado están en las dos opciones. Entonces, para ir más rápido, para ir más rápido, voy a cargar datos de prueba. Y de diseño web, bueno, a ver si podéis instalarlo y si no os enseño como he hecho aquí algunas imágenes, ¿vale? Para recomendaros la parte del comercio electrónico y demás. Para esperar, por lo menos que lo sepáis. Vale, listo. Un momento aquí, la vuelta de venta. Los test. Cargo de registro, cargo de registros de regalo. Vale. Vale. Vale, estos son, bueno, estos son importantes, terminales de apago. Yo que he visto, esto es importante también comentar lo que... Estos son los terminales de apago que hay ahora mismo disponibles, ¿vale? Por si no los conocíais. Lo que yo haya visto no han metido ninguno nuevo. Pero bueno, es interesante. Muchas veces preguntan, pues quiero meter... No sé, me inventó el... Un término de apago que colocamos... Pues a lo mejor el site dice, pues está instalado. Y hay algunos que no están compatibles todavía. De hecho, hace poco le pregunté yo a algunos y... Y no, le pregunté a un... A un compañero de Odoo, ¿vale? Bueno, a un... A un contrato de Odoo de... De Bélgica y demás. Que me dijeron que había muchos que no los tenían. Entonces, bueno. De punto de venda os digo. Configuramos aquí toda la parte de... Como os puedo decir. De tarjeta de regalo. Vale, aquí hay varias... Varias opciones para crear código de barras. O escanear una que exista. Vale, bueno. Desde luego el código de barras lo decía por... Por eso, por si yo quise editar a uno... Algún dato fijo. Pero si no, no tenéis estas opciones. Luego, para lo que comentaba. La parte de... Vale. Luego también os digo. Esto es para el tema de las monedas, ¿vale? Que esto... Ahora lo explicaré. Para que lo veáis bien en vivo. Y, bueno, además en principio no hay que modificar nada en especial. O sea, nos hago la parte contable un poco de lo que comentaba. La parte contable no... Lo único que habría que destacar era por la actualización española y... Bueno, por el idioma español y más cosas, ¿vale? Pero bueno, eso no... Mientras esté configurado bien funcionalmente no os da igual. Entonces... En este caso... Lo que estaba comentando. Nada más abrir la sesión, ¿vale? Nos pide la abertura de... Perdón. La... La apertura de efectivo. Entonces... Ya nos pide, por ejemplo, lo que está comentando. Todas esas monedas de ahí. Esos datos. ¿Vale? Son las monedas que están disponibles para... Poder decir... Yo digo... Pues quiero meter dos monedas de un céntimo. Bueno, de un dólar, pero bueno, es un céntimo. Para mí. Eh... Dos billetes de 50. O 8 me da igual. Y te lo vas sumando aquí íntegramente. Entonces yo digo firmar. Esto es simplemente un texto informativo, ¿vale? Que para... Lo que se ha abierto y por qué. ¿Vale? Pero es oficial. Entonces yo he abierto la sesión. Bueno, tenemos aquí... Toda esta parte de los... Tengo los productos, ¿vale? Luego... Comentar también que aquí, bueno, porque no tengo variantes, pero... Eh... Perdona. Eh... Aquí más arriba. Bueno, en la descripción del producto tenemos más opciones. O sea, perdón. Tenemos un botón de información del producto, ¿vale? Aparte de ver el precio y el nombre. Tenemos más información como precio, coste... Eh... Luego la compra... Bueno, la cantidad de... Luego la cantidad de disponibles según... La ubicación, ¿vale? Luego... Luego el web corner también. Luego en el pedido... Nos pone cuánto hemos... Cuánto se paga y luego el precio... Bueno... Tenemos mucha información disponible. Y luego si son variantes, también te dice qué variante es. Si es la variante... Por ejemplo, las tallas. La talla L. La talla XL. ¿Vale? Que nos... Corresponde toda esta información. Entonces... Eh... Bueno, aquí tenemos los productos normales como... Como indicaba anteriormente. ¿Vale? El cliente no varía nada. Esta información no cambia nada. Aquí tengo la parte de devoluciones. Y luego lo que está comentando. La parte de... Del código de barras. Donde va a meter el código de... Cupón o promoción. Vale. Un momentito. Punto de venta. Compones. Vale. Tengo aquí 10 cupones. Vale. Si yo meto este código. Vale. Me doy enter aquí. Me doy enter aquí. Puedo enterar un código. Una promoción. Un cupón de código. Le doy a OK. Y me lo aplico. ¿Vale? Lo que... Esto ya es cuestión de... Lo que se ha configurado aquí. En este caso, pues... La duración de los cupones son de 30 días. ¿Vale? Es un descuento. Y tenemos puesto, en este caso, el 10%. ¿Vale? En este caso, en el pedido. ¿Vale? Para... Bueno, voy a quitar un momento. Voy a añadir, por ejemplo... Este producto que sea más sencillo. Como ya está aplicado. Vale. Ya solamente nos quitan el 10% de esto. Si lo vuelvo a añadir. Bueno, es importante enseñar otro producto. Sería... La suma de este más de este. Y se aplica el 10%. Es como... Como en los pedidos normales de ventas. ¿Vale? En este caso no es por línea. Pero... Pero es global. Y bueno. Luego aquí te indica, pues... Más o menos el cupón que... Que se aplica. Eh... Luego tarjetas de regalo. Eh... Como digo. Pues puedes generar uno nuevo. O... Chequear... Chequear la tarjeta de regalo que exista. Y en este caso voy a usar una. Como ya tengo aquí... Una creada. Bueno. Pero aún creo aquí una nueva de 0. Lo voy a poner que es un importe de 10. ¿Vale? En este caso como he comentado antes. Esto es un cliente. ¿Vale? Que esto es importante... Incentrarlo. Si no ponemos ninguno vale para todos. Y luego aquí como he comentado. Eh... Aquí se irá registrando los... Donde se ha usado este código de... Perdón. Esa tarjeta de regalo en que pedido se ha usado. Entonces... Eh... Voy a aplicar este mismo. A mí por mi parte... Lo único que no he comentado. Está bien que esté este código. Pero por otra parte creo que es un poco... Está un poco... Lo veo... Lo veo... Inadecuado. O sea... Es un código que vale está... Son letras y números pero... Creo que es más complicado de... De detectarlo para la hora de buscar los datos y tal. Pero bueno. Aquí ya vemos que... Ya está todo aplicado. Vale. Entonces... Si lo voy a pagar. Lo voy a pagar en efectivo. Validad. Vale. Y aquí se me genera el ticket. Vale. Que aquí aparece pues... Todos los productos. La tarjeta de regalo. El descuento. Y bueno. Los impuestos. Vale. En principio. Luego también importante el número de... El número de referencia. Y bueno. Se puede imprimir. Se puede descargar. Vale. Luego... Si se imprime automáticamente. Eso se configura... A nivel de punto de venta. Vale. Y... Por mi parte. ¿Qué más? Eh... Ah bueno. Luego también importante. Las devoluciones. Que esto no estaba antes. Entonces yo añado por ejemplo este. Bueno. Por ejemplo. Quiero devolver este producto. Perdón. Vale. Y... Bueno. Voy a cerrar esto. Y le voy a devolver. Vale. Y bueno. Importante. Cuando ya se devolver. Elegir la... La cantidad que se devolver. Vale. Este caso es una. Porque solamente he pedido una. Vale. Y bueno. Voy a apagar. Activo. Y valió rápidamente. Vale. Y bueno. Por mi parte. Entonces. Yo voy a cerrar ya la. Cerraría. Imaginemos que ya ha terminado el día. Y cierro la caja. Vale. Entonces. Aquí me dice pues. Total de pedidos. 14,60. Pagos. 14,60. Vale. Aquí viene toda la información disponible. Y aquí me dice que la diferencia es de. 412,62. Vale. Entonces. Yo le digo. Pues pago. Por ejemplo. 1,500. Y. Como está en efectivo. Esto es lo que queda como. Lo que queda del restante. Entonces. Le voy a cerrar la sesión. Bueno. Y aceptamos este check. Esto es importante. Vale. Esto sobre todo es para la parte más. Eh. De asientos contables. De pagos. Vale. Esto es importante tenerlo. En cuenta. Entonces. Voy a cerrar la sesión. Y. Ya estaría disponible. Ya. Bueno. Cerramos la sesión. Y. Ya. Bueno. Pues. La gananza de 100. Pero. Bueno. Está bastante. Por mi parte. De la parte de punto de venta. Está bastante. Está bastante mejorado. 6 pagos. Vale. Pues. Por mi parte. Vale. Y. Lo que comentaba. Aquí están todas las monedas. Y. Bueno. Lo que hemos visto antes. Aquí se puede configurar directamente. Si no queremos ir al punto de. Perdón. Si no queremos ir al punto de venta. Y. Aquí se puede añadir todos los. Indicar que esta moneda. Por ejemplo. Está disponible para. Por ejemplo. La tienda. Esta tienda de ejemplo. O la tienda. Me lo invento. Una tienda de Barcelona. Y demás. Esto es más. Sobre todo. En nuestro caso. Que es más. Localización española. En principio. No. Las monedas. Todas las monedas que hay aquí. Que son en dólares. Pero. Que también es en. En euros. Nos valdrían todas. Para todas las tiendas. Vale. Voy a ver si. Os enseño un poco por encima. Yo creo que va a ser mejor. Más la parte de. De sitio web diseño. Vale. Entonces os comento. Eh. Bueno. Es un texto. Vale. Pero. Os lo digo. Eh. A nivel de. Community. Como. Bueno. Os lo puedo enseñar. Vale. Para. Que lo veáis igualmente. Pero. A nivel de sitio web. Voy a instalar. Directamente. El comercio. En principio. Lo que estaba comentando. Es. El comercio electrónico. No ha cambiado. Perdón. En sitio. Eh. Al instalar. La primera vez. El comercio electrónico. De golpe. Como depende de sitio web. En el caso de community. No. Lo que os decía. Al principio. Al. Inicializar la página. Te pide la opción. Pues. Quiero diseñar una página web. Para una tienda de animales. Pues. En el caso de community. Lo que he permitido. Al menos. Lo que he probado. No. No sale ese. Testo de ayuda. Eso está más. Para la opción. Luego. Lo que decía. Más cambios. Así. Lo que es importante. Del sitio web. El. Que han ido. Más opciones. Configuración. A nivel de. Para marcas. Por ejemplo. Además. De comercio electrónico. Perdón. Las marcas. De. Unas marcas. De agua. Para. Los productos. Los productos. Por ejemplo. Quiero. Quiero indicar. Por ejemplo. Después tienes un 15% de descuento. En estos productos. Y. Te aparece una marca de agua. Eh. Luego también. Esto es un poco más avanzado. Para esto. Eh. Tiene la opción. De los productos. De añadir imágenes. 3D. Vale. Que puedes ver. Si ves. Si ves. En la. Audio Spinning. Y demás. Se ve. Como se puede mover. No recuerdo si era una. Una silla. Pero que se puede mover. Todo el diseño. ¿No? Que puedes verlo. Desde arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Vale. Que está. Está. Bastante bien. Y bueno. Lo que comentamos aquí. Ha mejorado la parte de donaciones. Esta parte. No. No le ha tocado mucho. Pero. Creo que está bien. ¿No? Porque muchas veces. Eh. Según. El tipo de. Si es una organización. Sin ánimo de lucro. O. O sea. Mejor. Algunos desarrollos. Por ejemplo. Algunos. Eh. Personas que hacen. Algunos proyectos. Particular. Que quieren. Hacer donaciones. ¿No? Por su trabajo. Por esas cosas. Está muy bien. Está muy bien. Esta parte. De las. Donaciones. Para poder. Pagarles. Y. Más. Que más. Cómodo. ¿No? Y. Nada. Lo que aumentaba. Las marcas de agua. Que están. En. En. Los productos. Vale. Luego. También. Se pueden filtrar. Los productos. Por un precio. Mínimo. Y. Máximo. Un rang. Vale. Y. Luego. También. Bueno. Las tarjetas de regalo. Que no. No. Me he acordado. También están disponibles. Como están también. Para el punto de. De venta. Pues para el comercio electrónico. Vale. Es decir. Yo creo que he terminado. De cargas. Vale. Yo en mi caso. Como he comentado. Yo uso. Por ejemplo. Este mismo. Este mismo. Tema. Esto tarda. tarda, bueno, tarda 5 minutillos, pero si es verdad lo que comentaba, que no hay un texto como indicaba de, pues quiero una tienda, pues la community no te lo permite, eso para mí creo que es un poco, por mi parte es un poco desventajoso, porque al final hay muchas tiendas que quieren montar un e-commerce o lo que sea, y esa usabilidad, una facilidad más para el usuario, esto hubiera estado bien, entonces nada, pues es lo que comentaba, entonces aquí, bueno, tengo la opción esta de los bloques no ha cambiado nada, los temas, esta parte ya digo, no ha cambiado mucho, pero bueno, la verdad que, por lo menos, es una pena que no hayan metido más cambios para community, voy a ver si, un segundito, voy a parar, a ver si puedo montarlo en 5 minutos y si no, yo por mi parte no, para no perder mucho más tiempo, no, si no funciona, si es bueno, pero no, no espero perder más tiempo, vale, pero bueno, me hubiera gustado enseñaroslo bien, pero he tenido un problemilla más técnico no te preocupes Raúl, si quieres empezamos la ronda de preguntas y consultas y si se acaba de instalar, pues lo mostramos al final rápidamente, vale, bueno, agradecer a Raúl todo el currazo, sobre todo porque desde la asociación un poco le solicitamos también que existiese esa comparación entre las diferentes versiones para que a todo el mundo, dependiendo de la versión que utilicéis, pues quedase un poco clara las diferentes funcionalidades, nuevas funcionalidades, mejor dicho, de esta V15 y entonces, claro, pues esto complica bastante la preparación de la ponencia y la revisión de las funcionalidades respecto a ambas versiones. Nos comentaban por el chat, Raúl, bueno, pues también porque de aquí aprendemos todos, que sí que es verdad que igual esa funcionalidad del widget de creación del website no existe, pero sí que existen las plantillas que te tienes que descargar desde el repositorio de Odoo, vale, para poder tenerlas, no sé si con esa funcionalidad, entonces nos lo comentaba Benacho, entonces no sé si nos puede aclarar si realmente al final está disponible el mismo wizard para la instalación del website o del e-commerce, dependiendo de lo que queramos instalar o simplemente es que en ese repositorio tenemos disponibles los diferentes diseños. Por lo demás, en el chat también nos comentan un poquillo, aparte de lo del sitio web, vale, no me lo han comentado por privado, pues que sí que hay funcionalidades de esta community que están también a la espera de repararse o que se han detectado también por parte de otros implantadores determinadas funcionalidades en community que no funcionan del todo bien, vale, y entonces entiendo que Odoo a lo largo de los próximos meses, pues saque determinadas mejoras o pula un poco, pues igual este problema de sonido y audio, igual que en versión Enterprise, en algunas funcionalidades de community, pues también hay que pulirlo, entonces esperamos que en los próximos meses pues se mejore. Yo comentar un pensamiento en voz alta, al final nosotros desde la asociación solo utilizamos servicios, utilizamos determinadas funcionalidades que sí que has mostrado, yo me congratulo porque me pego todos los días con la parte de la codificación, mejor dicho, de la redacción de newsletters, de lo que es un poco la mejora de esas plantillas que dan muchísimos problemas a la hora de editar, de crear, de compartir, un poco de trabajar en equipo sobre esas plantillas, nos dan día tras día muchos problemas, igual que la parte del website y cualquier mejora en estos dos lados, pues a nosotros, a la asociación nos facilita mucho la vida y migraremos a esta próxima versión lo antes posible. Y entre los asistentes, no sé si alguien tiene alguna duda para Raúl o quiero comentar en voz alta sus impresiones de esta V15, si la han probado, darnos su feedback de lo que estáis revisando de esta nueva versión, si lo vais a utilizar y vais a apostar por ella en los próximos meses y en las implementaciones, sobre todo desde el 2022. Entonces no sé si alguien quiere consultar algo con Raúl o exponer un poco su feedback sobre la versión. ¿Tenemos alguien por ahí activo? Bueno, pues mientras entra alguna pregunta, también nos podéis hacer las preguntas mediante el chat y si alguien, mientras alguien se anima, yo te lanzo alguna pequeña cuestión, sobre todo sobre la opinión Raúl, la complicación de la migración a esta V15 para cliente, tú como en Qube, como la lastimáis, si va a ser una migración compleja, si va a ser, se van a mantener muchos modelos y gracias a ello, pues va a ser una migración más sencilla que en otras migraciones de otras versiones. Entonces, ¿cómo lo habéis estimado después de las revisiones de esta última versión? Que esto es algo que siempre nos preocupa a la hora de migrar clientes a las nuevas versiones. No, a ver, yo te digo, por mi propia experiencia, que yo sepa, no tenemos ahora mismo migraciones de, bueno, de versión anterior a una nueva, me refiero de, a lo mejor, por ejemplo, de la 14 al 15 o demás que sepa a día de hoy, ¿vale? Pero yo creo que las migraciones son más, yo creo que más o muy similares que la 14 o mejores, ¿no? Porque al final, como he comentado, si no he visto antes, la importación de los datos es mucho más, yo creo que más sencilla, más completa, ¿no? Sobre todo porque muchas veces tenemos problemas con la migración de, bueno, lo demás, quiero decir que es más complejo que si migrar, por ejemplo, la parte de contabilidad, ¿no? De facturas o planes contables o también, por ejemplo, los pedidos, ¿no? Que muchas veces piden alguna adaptación, ¿no? Que quieren meter campos nuevos o esa opción de tener más campos, más opciones, yo creo que es mejor, ¿no? O sea, por eso digo que la parte de importación ha mejorado bastante. Bueno, igual ha sido una pregunta un poco adelantada al momento porque como no existe todavía suficientes módulos de localización española, por ejemplo, la gente que trabaja más en Community o con módulos de OCA y localización española, pues realmente esta versión hasta 2022 no la veremos trabajando en nuevas implantaciones o nuevas migraciones. Es un poco lo que es el inicio. Lo que sea mejor, por ejemplo, más de migración, que, bueno, esto hablo de migración de datos, perdona, por ejemplo, la migración de módulos según el tipo de módulo que se use, ¿no? Ha cambiado, por ejemplo, el técnico, ¿no? Ha cambiado bastante, creo que es a mejor, creo, la forma, por ejemplo, de la parte de las vistas, de, bueno, luego vistas y luego también las páginas web, ¿no? De, me refiero, declarar esas páginas y te quiero ver lo que es más, más completo, pero la verdad que a mí me ha gustado, vamos, o sea, no, yo lo veo más completa. Lo que al final es lo que tiene que aportar esta versión, ¿no? Pegar ese tanto de migraciones y todo, o sea que... Después de la presentación de Odoo en el Odoo Spinning, sí que se vio nuevas funcionalidades muy espectaculares, como el tema de, pues, las videoconferencias, el tema de la inserción de las hojas de datos en cualquier registro y, bueno, yo esperaba que realmente no tuviera los problemas que venías comentando. Entonces, bueno, pues ahí entiendo que haya una pequeña decepción, pues, y poder utilizar 100% funcionalidades de videoconferencia con cualquier usuario, aunque sea externo a la organización, que al final para el trabajo con clientes es lo que interesa. Entonces, en ese sentido, pues, ahí a mí... Sí, yo creo que sí, bueno, yo creo que esa parte a lo mejor, perdón, yo creo que esa parte mejor, es decir, yo opino que a lo mejor no han metido toda esta parte de la videoconferencia y tal, no han metido, o sea, que han metido a la vina de la mejora y creo que a lo mejor no han metido como usuarios internos para ver cómo, yo creo, es una opinión mía, para ver cómo fluye, ¿no? O sea, si funciona bien en el día a día y a lo mejor para futuras versiones pues lo metan para clientes externos o lo que comentaba, ¿no? De usuarios portales o... Eso estaría muy bien para mí, pero al final lo que se quiere al final en general en todo es tenerlo todo unificado. Hombre, el objetivo al final es, por así decirlo, completar el producto lo mejor posible y abarcar funcionalidades que en estos momentos no se contemplaban para que no haya herramientas de terceros. Lo de la videoconferencia a mí me parece un puntazo, o sea, realmente si lo consiguen va a ser muy explotable y la parte de las hojas de datos para a nivel consultor o usuarios que trabajan mucho con Excel y con diferentes softwares de hojas de datos, pues al final les va a resultar muy útil sin salir de la aplicación el poder realizar todas esas operaciones. En este sentido, pues claro, si lo dejan un poco sin completar o lo dejan con deficiencias, pues al final esa proyección de las funcionalidades no tendría mucho sentido, así que estimamos que lógicamente en 2022 lo pulan y funcione 100%. Eso es lo que esperamos todos de esta nueva versión. Bueno, más adelante, pues revisaremos y veremos si realmente se ha conseguido el objetivo. Sobre el resto de funcionalidades, pues bueno, al final completan un producto que ya era muy redondo, siguen mejorando determinadas áreas de amplio interés para cualquier empresa, cliente, y en ese sentido un chapo por ellos, la verdad. Sí, sobre todo, por ejemplo, lo comentaba yo, por ejemplo, el tema de las, bueno, las etiquetas, ¿no? Las inversiones, por ejemplo, que están muy bien porque muchas empresas, creo, por ejemplo, yo tengo que piden muchas etiquetas, por ejemplo, para los productos y sobre todo por etiquetas, son tiendas, son... y les viene muy bien, pues, la opción de ZPL, la opción de ZPL es muy usado, ¿no? Entonces, es una base bastante, que es bastante completo. La parte de la nación al final es una de las que, para conseguir la misma funcionalidad en Community que en Enterprise, pues hay que tirar un poquito más de OCA, e instalar modelos de OCA para llegar un poco a tener las mismas funcionalidades, pero aún así siempre introducen en este área porque saben que es potencial para ellos y funcionalidades muy exclusivas de esa versión Enterprise. Entonces, bueno, el lector también, lo que comentabas, de la utilización de dispositivos nos han facilito un poco el día a día porque el tener que trabajar mediante sus propios hardware y sobre esta cajita que tenía Odoo para este tipo de conexiones con diferentes dispositivos externos, pues al final limitaba un poco el producto. Luego, casi toda la gente que trabaja en Community, pues, va más al lado de la Raspberry pura, ¿vale? Pero el poder tener una mejora en ese lado, pues también se agradece bastante. Y yo no sé si alguien en la sala tiene alguna duda para Raúl, si queréis dar vuestro feedback como lo estamos comentando nosotros ahora, por lo menos lo que hemos revisado por parte tanto de Qubi como de nosotros en esta versión de 15. Bueno, pues, si no hay nadie que quiera hacer ninguna consulta, Raúl os dejará los datos, ¿vale? Para si queréis enviarle alguna cuestión a nivel particular, ¿vale? Entonces, os comentará él cómo se puede poner en contacto, cómo os podéis poner, mejor dicho, en contacto con él. Y no sé si quieres, Raúl, mostrar algo más de este website y al final lo habéis conseguido. Vale, lo dejamos aquí. No, lo dejamos aquí mejor. No, tiene su socle, ¿no? Pero que, pues, el vídeo, varias pruebas y tal, pero no... Simplemente, bueno, lo que he comentado las... Lo que he comentado un poco las marcas de agua, los... Un poco más o menos lo que explicamos en el post. Y, bueno, lo que está en la... Pues, así tenéis trabajo para revisar en esta V15. Ya sabéis que podéis utilizar el Rumbob de Odoo para revisar esta versión y poder hacer pruebas bajo esta versión de una forma sencilla. Desde aquí, desde la asociación, agradecer a Raúl y a Kubik su participación en este webinar. Como siempre, os invito a cualquier asociado o interesado en realizar un webinar similar al realizado en el día de hoy que se ponga en contacto con la asociación para agendar diferentes eventos que tenemos. Y, sin más, os agradezco a todos la asistencia. Agradezco enormemente a Raúl el trabajo realizado hoy. Y os espero en el siguiente webinar, ¿vale? Pues, nada, Raúl, muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto, ¿vale? Vale, pero, Rafael, los datos de contacto los paso por aquí por el chat o...? Sí, pasales por el chat si quieres. Así la gente que sigue conectada les puede apuntar. Y, como siempre, bueno, pues, yo os facilitaré después del webinar, pues, la grabación de este webinar, la compartiremos con vosotros y, bueno, si no tenéis en el directorio de asociados lo que es el contacto principal de Kubik y también podéis contactar a Raúl mediante ese contacto principal y seguramente os facilitarán su contacto más directo. ¿Lo pongo yo, si quieres, el email, Raúl? Sí, pues, si quieres ponerlo... En principio, el correo es el comentario. Vale. Y, bueno, si quieren algún correo más, pues, en el de... El correo de Kubik de Info y demás, ¿vale? Pero, en principio, si quieren alguna duda más concreta, pues, al mío y, si no, al de Info de Kubik. Vale, pues, os paso el correo de Raúl y, si tenéis cualquier cuestión que se haya quedado en el tintero sobre el evento de hoy, pues, lo podéis preguntar directamente a Raúl. Y, si queréis, directamente, cualquier relación o cuestión, os dejo también el general de Kubik. Lo que sí, perdona, Frank, que os pase un par de enlaces, ¿vale? Para el tema de, bueno, de las nuevas que hay, bueno, tanto por la parte de UU que todas las nuevas que has sacado. Y luego el post, bueno, el post nuestro que tenemos y el otro enlace para, bueno, que han hecho las pruebas para el tema de las etiquetas y... Vale, si quieres, me mandas la información. Después, como también te voy a solicitar la presentación, ese mini resumen de presentación que habías hecho, y se lo mando, mando un correo a todos los asistentes con esa información, ¿vale? Vale, vale, es que mucho mejor. Pues, nada, muchísimas gracias a todos por asistir y os invito al siguiente evento de la asociación. Un saludo a todos. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandro. Chao. Chao.